... ...con más de 100 canales de televisión representados en el Tour... ...y unas imágenes difundidas en 190 países... ...la cobertura del Tour de Francia... ...no ha dejado de ampliarse en los últimos años. El Tour se ha convertido en el laboratorio ideal... ...para las tecnologías de la televisión moderna. Sin embargo, durante mucho tiempo... ...el Tour de Francia ha sido una historia sin imágenes... ...un cuento que dejaba lugar a la imaginación... ...de los lectores de la prensa y de los oyentes de la radio. Salvo algunas imágenes difundidas por las actualidades filmadas... ...el público asiste al primer verdadero resumen televisado del Tour... ...en la posguerra. En 1952 descubrimos en la pequeña pantalla... ...con unas horas de retraso... ...el triunfo del campeón italiano Fausto Coppi en l'Alpo Juez. Coppi está solo y termina primero en l'Alpo Juez... ...donde se hace por primera vez con el maillot amarillo. Estas imágenes son la antesala de una auténtica revolución... ...en la retransmisión del Tour de Francia por televisión. Efectivamente, este Tour de Francia marca un hito... ...en la historia de la televisión... ...ya que es la primera vez que todas las llegadas de etapa... ...se retransmiten en directo. Desde entonces, el Tour de Francia ha sido un campo de experimentación televisiva. La aparición de los sistemas Westcam instalados en los helicópteros... ...ofrece un Tour visto desde el cielo. En 2007, la difusión de las imágenes del Tour... ...se enriquece con la alta definición. Los canales de televisión ya no dudan... ...en ofrecer la retransmisión total de las etapas. La carrera ciclista ya no es solo un espectáculo deportivo... ...sino también una exhibición estética.